Ahorita vemos que pedal, que pedal Ahorita vemos que pedro dijo Pablo Toda la perrobandota con la mano arriba Esa perrobandota con la mano arriba Vamos a tocar este tema que está causando sensación En el ambiente de las huepachosas Vamos a verla Como le gusta esta rola al pueblo Una perroguema Como me gusta esta rola Un traquito de ron huepero 16 de diciembre Manhattan En Guamal de Nascarra K, N, N Mi tronco, seco, barrito Toda la matrota Mi compadre Cobra Un traquito de ron huepero Toda la banda de San Isidra Abre la puerta señora, sirve un aguardín pico Abre la puerta señora, mi 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 aguardín pico